Maldita realidad Maldita realidad Bendita soledad Destroza el mundo con tu voz de miel Y hazme sentirle aquí Miento el tiempo no paraste Lo niego la vida no olvidaste Vives aquí en mí Vuelvo a gritar Vuelvo a gritar Te siento aquí Es mi verdad Vuelvo a gritar Vuelvo a gritar Quien va a intentar Mi amor Quien va a intentar Maldita 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 Gracias por ver el video. Maldita realidad que me tortura, ven de respirar sin su latir. Bendita soledad, escribe uno para mi de fe. Y al resucirlo aquí, viendo el tiempo no paraste. Lo viejo, la vida no olvidaste. Viva esta aquí, en mí. Vuelvo a gritar, vuelvo a gritar. Te siento aquí, es mi verdad. Vuelvo a gritar, vuelvo a gritar. Vuelvo a gritar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.